Dos palestinos murieron el viernes en choques con las fuerzas israelíes. Miles de manifestantes palestinos salieron a las calles en lo que llamaron un día de ira, luego del reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. El viernes por la noche, el ejército israelí indicó que interceptó un cohete disparado desde Gaza hacia su territorio. En represalia, la Fuerza Aérea del Estado Hebreo bombardeó posiciones del movimiento islamista Hamas en el enclave, causando heridas a 14 personas, según el Ministerio de Salud de la Autoridad de Gaza. Las mujeres y los niños estaban sentados en sus hogares y escuchamos un sonido de un pequeño cohete y nos asustamos y sacamos a los niños. En pocos segundos después, otra explosión se escuchó y las puertas se rompieron, las ventanas de vidrio se rompieron. Decenas de miles de personas se manifestaron también en diferentes países musulmanes, desde Irán hasta Malasia. Mientras que la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, repitió que Trump no tomó posición sobre los límites o las fronteras y que el statu quo se mantiene en los lugares santos. Estados Unidos tomó este paso con pleno conocimiento de que causaría cuestionamientos y preocupaciones. Nuestras acciones están destinadas a ayudar a avanzar en la causa de paz. Debemos reconocer que la paz avanza, no retroceder cuando todas las partes son honestas entre sí. Israel reclama Jerusalén como su capital, lo que la comunidad internacional nunca ha reconocido, mientras que los palestinos quieren hacer de Jerusalén este la capital del Estado al que aspiran. Los dirigentes palestinos consideran que la decisión estadounidense condiciona el Estatuto de Jerusalén, una de las cuestiones más espinosas en la búsqueda de una solución al conflicto israelo-palestino.